Aquí todos estamos listos para correr. ¡Acompáñenos! Para saltar muy alto. ¡Wiii! Y vencer obstáculos. Pesar, cruzar y correr. Subir. Estoy sobre un montículo. Me veo más alto. Bajar. Estoy bien. Dar vueltas. ¡Wow! Recoller carga y competir. ¡Jamás me detendré! ¡Voy a correr y correr! Porque aquí todos tenemos ruedas en vez de piernas. ¡Qué divertido! Y también tenemos muchas ganas de jugar y pasarla bien. ¡Es un trabajo para... ¡Rudy! Amigos a todo terreno. En la nueva serie de Discovery Kids... ¡Ruedas de arriba! ¡Amigos del camino! Las aventuras de Chuck y sus amigos. Estrena el 23 de abril. Aquí, en Discovery Kids. ¡Amigos del camino! ¡Gracias!